Me azora el desconocimiento de lo que cambiemos, me azora y me preocupa porque en realidad no pueden estar planteando lo que plantean. Ese pedido de informes no tiene ningún tipo de asidero en función de que en el 2009 esta situación vinculada a las habilitaciones en el microcentro fue establecida esta prohibición por una gestión en donde muchos de esos concejales formaban parte de la misma. Por lo tanto no fue algo que estableció esta gestión como algo novedoso, como una decisión unilateral, sino que se continuó con una política que entiendo es una política de Estado y que implica preservar algunos lugares de algún tipo de emprendimiento, pero facilitar otros también para colaborar con distintos factores, entre ellos el tránsito a la noche en los sectores más complejos de la ciudad. Pero digo, me parece que lo más grave de esta situación no es que nosotros tenemos que explicar algo que viene hace aproximadamente nueve años con vigencia, sino el desconocimiento de los concejales que han elaborado el proyecto. ¿Eso era en gobierno en ese momento? En gobierno, incluso, insisto, el primer instrumento normativo fue en el año 2009, en el 2014 con el Código de Espectáculos Públicos que se dictó, se ratificó esta prohibición, por lo tanto no entiendo qué es lo novedoso. Código de Espectáculos Públicos